¿Va a responder a las mujeres que están exigiendo que no se den este tipo de candidaturas? Voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo, que el presidente Calderón ya está convertido en feminista. Ya no hay más que decir, no hay más que agregar. No quiero opinar, sostengo de que el pueblo de Guerrero debe de decidir que el mejor método para resolver diferencias es el método democrático. Preguntar a mujeres y a hombres de Guerrero, en este caso. Y sostengo que no deben de haber linchamientos por politiquería, que no deben de haber linchamientos por politiquería. Que por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial. Y eso es lo que puedo opinar. En realidad, es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría decir que es lo opuesto. Pero no quiero seguir tratando el asunto. Yo soy humanista. Estoy a favor de la justicia y de la igualdad.